muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy que os traigo hoy tenemos que hacer de expediente x detective rams modo on hoy que os traigo hoy tenemos que mirar fotograma fotograma playtime chapter 2 la cosa he estado mirando indagando informando rozando ya cada fotograma para poder explicaros lo que realmente se esconde tras cada escena y realmente vale la pena vale mucho la pena porque hay muchos detalles pequeños detalles que hay que ver así que no te lo pierdas recuerda dejar tu like suscríbete al canal y darle a la campanilla que es gratis así que vamos para adentro vamos a ir con el taller original o sea con el inglés o sea que si entendemos las frases ya tranquilamente os la voy a traducir pero creo que repitiendo y repitiendo creo que se nos va a quedar en la cabeza así que vamos a ello primero lo que tenemos escuchar es la música de fondo muy tétrica muy potente vemos cómo va llegando la mano de momi hacia lo que sería hagi pero hagi peluche hagi muerto estamos hablando de que puede ser que el tamaño de momi sea mucho más grande y sea que cuando cae derrotado del poppy playtime chapter one quede ahí muerto por decirlo así que de un lado como juguete y lo recoja momi o sea tenemos que vigilar mucho los los tamaños las medidas de cada uno porque vemos que es inmensa hay que tener mucha constancia terribles cosas pasaron aquí tenemos la escena del tren la escena que si os fijáis marca una hora exacta muy exacta para ser exactos tenemos el tren que en el capítulo también apareció un tren tenemos que fijarnos muy bien con los colores de las vagonetas porque también puede ser un indicio de pistas vemos que aquí al centro hay tres posiciones si os fijáis aquí es como si fuera una plataforma que puede ser que suba o caiga algo porque aquí tenemos una vía de escape también tenemos por aquí si os fijáis también los típicas rampas para poder pasar o sea que al quite otra fijaros mano roja mano azul esto lo comenté la otra vez y aquí tenemos el objetivo que nos marca muy mucho mejor con la mano roja aquí ya vemos que algo ha pasado ya de empezar algo ha pasado algo ha empezado algo ha pasado porque la mano roja ya no está yo entiendo que momi hace acto de presencia al principio de todo y se nos carga la mano o nos la roba para no poder avanzar o alguna cosa para dificultarnos pero hay una mano verde entonces aquí está otra plataforma como os fijáis aquí hay una red una reja un pisos pisos o sea estamos hablando de que ya no estamos una nave de dos plantas si no estamos hablando de una de una de una nave debe ser inmensa porque utilizar el gancho azul cosa que no utilizamos mucho en el primer juego lo que sería este gancho y estamos hablando de bastantes metros esto puede ser bastante bastante grande el mapa subimos arriba del todo que puede haber eso tenemos de ver a ver si hay algún trailer más o directamente ya nos meten en el captor chú pero fijarnos que la mano pero es un peluche ahora ya podemos confirmar que esto es un peluche porque haggy era muy muy pero que muy grande y aquí vemos que suelo no pasa ahí o sea que es un peluche de haggy simboliza que puede simbolizar no ahí se lo lleva la podemos entender que haggy es absorbido por poppy podría ser una podría que se lo come o sea podemos entender que que por eso vamos a ver lo siguiente porque es bastante interesante vemos que la verde la mano verde coge electricidad la vemos ahí que la la coge acumula y la mete para el otro lado vamos 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 viendo que el el pull en sí o las dificultades son similares a lo que había en el en el uno no pero vamos viendo que la puerta los los paneles esto la mano azul que la utilizamos como gancho pero aquí hay otra fijaros muy bien amarillo rojo verde y azul puede ser que haga otra mano más ojo pues que tengamos que utilizar hasta cuatro tipos de variantes de manos a la azul la verde la roja la amarilla hay que vigilar mucho y esto me recuerda mucho al al final porque si os fijáis tener un panel muy pero que muy a lo que tenemos la puerta a lo que tenemos los cuatro paneles y tenemos un panel de teles de televisores en ese sentido en frente pero no vemos nada no se muestra nada solamente un fondo muy rojo como podemos fijarnos no se ve ninguna cara pero sí que se muestran detalles detalles de alguna materia aquí viene el peligro mirar que hay un nuevo juguete yo entiendo que es un juguete o al menos será algo malo ya vamos con la mano verde o sea que en los tiempos ya es posterior a lo de la roja yo creo creo entonces que ha pasado aquí nos están esperando y no lo cortan aquí tenemos otra vez las cajas de la pop y aquí tenemos una caja dos tres cuatro cinco hay que fijarnos bien porque también hay macetas de plantas o sea que puede ser que también entren en juego las plantas como hemos dicho antes muy pero que muy de esto y si fijáis no he querido decir damage let's pop y play time aquí hay otro mensaje o sea que tenemos de ir leyendo si pudiésemos todos los mensajes que nos está dando este este realmente este tráiler otra vez vuelve a la mano ya se lo está terminando de recoger y ahí está otra plataforma aquí vemos que tendremos de subir y coger los aros ojo los aros son amarillos aquí vemos la mano verde vuelvo a insistir puede ser tengamos otra mano o no pero yo lo dejo ahí veo que la anilla de ahí es roja a ver que no quiere decir nada eh o sea que pues que a la de guía y sigamos por aquí pero los los las paralelas aquí muy importante mirar aquí hay un gusano morado aquí tenemos otra pista un hagi amarillo kissy missy puede ser un hagi rosa yo creo que es kissy missy y le da aquí vuelven a ver la amarilla le vuelve a dar y el azul está aquí que es hagi o sea que hay muchos haggis que pueden ser kissy missy haggis y algún personaje más yo lo dejo ahí tiene cargada la mano fijaros utiliza la otra mano como gancho tenemos que huir mami vuelve a aparecer la mano roja está ahí o sea que la mano roja tendrá un papel bastante importante creo yo y ahí está y aquí aparece fijaros un momento detalle importante la mano la mano de esta no tiene hagi o sea es como si apareciera de nuevo y ahora tenemos al personaje nuestro personaje hagi aquí y aquí está en acto de presencia mami long legs ya vemos que de por sí realmente no me da tan mal rollo como pop lo tengo que decir claro pero que puede hacer algún disgusto algún susto no lo voy a discutir porque nunca se sabe nunca se sabe quien te va a decir que habla la boca y aparezca un bicho raro así que no lo voy a dejar de esto la voz también da mucho mucho de esto o sea y aquí termina aquí termina como podéis ver ha habido muchos detallitos que se han visto yendo muy a poco a poco es que es cierto que yo entiendo que eso de lo que dice de las manos puede ser una 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 bueno es una exposición mía entonces puede ser que suave juegue con la verde y con la azul y al final tenga que recurrir otra vez de la roja para poder salir porque si os fijáis cuando ha aparecido la momi la mano aparecía la mano roja en el interruptor entonces hay muchos factores que hay que ir vigilando como puede ser que aparezca Kishi que aparezca Hagi igualmente que aparezca momi o sea puede haber un cúmulo de juguetes epipásticos y todos los malos malotes en todos los sitios así que creo que puede ser un buen juego porque ha habido mucho cariño con Hagi ahora momi no sé me transmite me transmite pero hay que tenerlo en mucha consideración de que Hagi dejó el papel muy muy grande así que espero que te haya gustado esta reacción fotograma fotograma así que espero que dejes tu super like recuerda suscribirte al canal y darle a la campanilla que es gratis así que nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau